Sabes que no vendré del viento, sabes que no vendré del mar navegando en tu silencio y más Te miraré entre nubes blancas, súbitamente cantaré sonidos y versos que te llamarán Ya estarás aquí, tan cerca de mí Ya estarás aquí, tan cerca del fin Sabes que no vendré del tiempo, sabes que no vendré del mar navegando en tu silencio y más Te miraré entre nubes blancas, súbitamente cantaré Sonidos y versos que te llamarán Ya estarás aquí, tan cerca del fin Y estarás aquí, tan cerca del fin Sonidos y verás Ah... Ah... ¡Ahhh!